Usted puede saber de Dios, puede creer en Dios, puede amar a Dios, hasta puede servir, tratar de hacer cosas para Él. Todo eso se puede hacer sin conocerle. Hay personas que aman a Dios y todavía no lo conocieron, el día que lo conozcas lo vas a amar mucho más. Hay personas que tratan de servir a Dios, enseñando Biblia o haciendo algo, pero nunca tuvieron una experiencia real con Dios. Lo hacen porque lo aman y eso es genuino. Pero todo cambia cuando Dios te transforma. Algo nuevo del cielo produce el conocerlo a Dios. En Jeremías, Dios le habla al profeta y le dice algo interesante. Dice, mas alábese en esto el que te hubiese de alabar, de entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Lo único que Dios le da permiso a la gente de decir, yo lo hago y yo lo estoy logrando, y yo lo tengo y estoy agrandado de tenerlo, es de conocer a Dios y entenderlo a Él. Es de conocerle, de conocerme y entenderme, dice Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Se lo dijo a Jeremías, pero Jeremías todavía necesitaba un toque de Dios para conocerlo. Pero él ya era profeta, pero él necesitaba, él necesitaba conocer a Dios. Nosotros conocemos la parte fuerte de Jeremías, un hombre de Dios que hizo vallado. Y él recibió una promesa. En Jeremías 15 le dice, Pero cuando uno la lee, dice, momento, ¿por qué le dijo Dios a su profeta, alguien que hablaba con él, le dijo, si te convirtieres yo te restauraré? El profeta Jeremías necesitaba convertirse, amaba a Dios, caminaba con Dios, pero necesitaba convertirse. Él necesitaba tener un encuentro que lo dé vuelta y lo convierta en otra persona. Y yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Y muchos de los que están viendo conocen a Dios, pero Dios lo va a llevar a un nuevo nivel. Dios los va a llevar a un tiempo especial en su presencia. Dígale al Señor que usted lo quiere conocer y que usted hoy va a ir a un nivel más alto de conocerlo. Y si nunca tuviste una experiencia con Dios, hoy es tu día para encontrarte con Él. Ahora, ¿cómo es esto de que le dijo si te convirtieres? Yo creo que si leemos un poquito más el contexto, unos versículos antes de que le diga eso, lo vamos a entender y nos va a servir para descubrirnos a nosotros. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Estoy hablando de Jeremías 15. Desde el versículo 16 le voy a leer. Dice, Todopoderoso Dios de Israel. Ahora está en un lenguaje más claro. Jeremías hablando. Dios lo está por corregir a Jeremías por su forma de hablar. Entonces, así habla alguien que ama a Dios, que sirve a Dios, pero que todavía no lo conoció realmente. Y no se convirtió. Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Eso es porque Él es honesto. Hay mucha gente honesta que todavía no lo conoció. Él es sincero con Dios. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras. Alguien que sabe oír la voz de Dios. Porque yo soy tuyo. Yo no ando de fiesta en fiesta, ni me interesa divertirme. Prefiero estar solo porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. Celo santo, integridad. Pero a veces ese celo, si no conocemos a Él, se convierte como en un legalismo. Poner toda clase de reglas y juzgar al otro. ¿Por qué tengo entonces? Mirá, le empieza a preguntar. Dios, ¿por qué entonces tengo que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Dios, realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco. ¡Wow! Un profeta de Dios desafiando a Dios. Esta versión del lenguaje actual es en realidad, esta versión del lenguaje actual es muy fuerte. ¿Por qué tengo que sufrir? El que no conoce a Dios, no entiende los secretos de Dios y le salen esta clase de planteos. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué no sanan mis heridas? Dios, realmente me decepcionas. Dios mío, menos mal que Dios es misericordioso. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Está diciendo, yo quiero venir a beber paz, quiero venir a beber algo y encima que me pasan todas estas cosas. Y Dios le responde con mucho amor y le dice, Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, versión Reina Valera, si te convirtieres, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor. Mientras sigas rezongando, sin entenderme y sin buscarme, seguiré ese dolor ahí. Si te vuelves a mí, si te conviertes a mí, yo calmaré tu dolor. ¿Sabes que hay personas que están acompañando a cristianos que vienen a la iglesia, que tal vez nunca vinieron a la iglesia y se preguntan por dentro, ¿por qué sufro tanto si Dios existe? Es que Dios existe y te protege cuando uno se esconde bajo sus alas para ser protegido. Si te convertís, si te volvés a mí, Él le dice, yo calmaré tu dolor y podrás servirme de nuevo. Escuche, esto es fuerte. Le dice, Jeremías, si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. ¿Por qué le dice si dejas de hablar tonterías? ¿Cómo un hombre de Dios que conoce a Dios va a decir, Dios, ¿por qué me pasa todo? Hay algo que no entiendo, me estás decepcionando, yo pensé que eras mejor y al final sos peor de lo que yo pensaba. Él le está diciendo eso al Dios de los cielos porque no lo conoció. Si Dios corría el velo y se mostraba, Él caía al piso diciendo, Dios mío, perdón. Iba a llorar diciendo, no puedo entender tanto amor, tanta justicia, tanta perfección en el cielo. Pero como no lo conocía, le dijo, me decepcionas. En la versión Reina Valera dice, si entre sacar es lo precioso de lo vil, Él tenía mezclas, tenía un precioso celo de servir a Dios, pero también tenía una oscuridad adentro de Él que no estaba claro. Y le dice, acá se lo dice claro, si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces serás mi profeta. ¿Sabe? Si alguien conoce o no a Dios, se nota en su forma de hablarle, se nota en su forma de enfocar. Hay personas que dicen, sí, yo conozco a Dios, creo a Dios, yo creo todo esto, pero no sé por qué pasa esto del virus, no entiendo por qué pasó lo otro y que el que conoce a Dios le dice, como le dijo Job, aunque él me matare, en él confiaré. Alguien me va a decir, pero pastor, no puede ser que haya gente que sirva a Dios y no le conozca. Los discípulos, por ejemplo, Job mismo, Job ofrecía sacrificios por sus hijos, por su familia, se cuidaba en un hombre íntegro, pero después de pasar una prueba, cuando él, en la prueba, se le quejó todo el tiempo, hasta que Dios se manifestó a él y le dijo, Señor, de oídas te había oído, pero recién ahora mis ojos te ven. Y su vida cambió completamente y Dios lo bendijo, lo multiplicó, lo enriqueció y le multiplicó su familia cuando él supo vincularse con Dios y conocerlo. A los apóstoles mismo le pasó. Los llevaban a Jesús en la barca, estaban trabajando con él en el ministerio y cuando vino la tormenta, Jesús se levantó, ordenó, calmó la tormenta y ellos preguntaron, ¿Quién es este que ahora el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo quién es este? ¿No lo conoces? No, todavía no. Es más, un día Jesús les preguntó más adelante, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Le contestaron. ¿Y quién dice ustedes que yo soy? Y Pedro abrió su boca, yo creo que recibieron todos o por lo menos él la revelación de quién es Dios y él le dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pedro, ahora sí podés ser un hombre feliz, bienaventurado eres Pedro. ¿Por qué? Porque ahora me conociste, porque no te lo reveló carne, ni sangre, ni los libros, ni las explicaciones, ni el razonamiento, sino que te lo reveló mi Padre desde el cielo, porque mi Padre al que quiere le da a conocer, dice la palabra. Así que puede pasar que haya personas que no lo conozcan, pero este es tu tiempo de conocerlo a Dios. Este es tu tiempo de conocerlo a Dios. Él le dice, ahí sí que le dice, si te convirtieres, si te dejaras de hablar pavadas, si entresacas lo precioso de lo vil, hay gente que mezcla la fe con sus enojos y con sus dudas. Saque las dudas, saque las malas cosas, saque los pensamientos que le quitan la fe y apúntele a Dios con fe, apunte su vista, dice ponga su mira en las cosas de arriba. Entonces, yo te restauraré, delante de mí estarás, comunión, y si entre secar es lo precioso de lo vil, vas a ser mi profeta, serás como mi boca. Y después dice finalmente, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La gente de Dios es impermeable a las opresiones de afuera. Todo el mundo habla de bajón, de desastre, de calamidad y usted dice, yo te hablo fe, yo te hablo esperanza. ¿Vos estás en cuarentena? Sí, yo también estoy en cuarentena. ¿Vos estás en aislamiento? Yo también. ¿Estás aburrido? Yo también. Pero ¿sabes una cosa? Yo sé y tengo esperanza de que viene una bendición. Entonces, el otro dice en serio y acepta y entra al terreno de la esperanza. Conviértanse a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay muchos cristianos que por no conocer verdaderamente al Señor hablan igual que los que no tienen a Dios en su corazón. Y cuando lo hagas, Dios va a hacer algo precioso. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti y no te vencerán. no solamente que no te van a bajonear ni te van a llenar de miedo ni nada, sino que vas a ser soporte para ayudar a otros y sostener a otros. Cuando vengan los embates para querer llevarse tu familia por delante, no lo van a tocar, no te van a tocar porque pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. ¿Sabes qué es eso? Cuando conociste al Señor y tuviste una verdadera experiencia con Él, nadie te mueve, sos como un muro fortificado de bronce, no se cae, no se dobla, no se rumbra, no se quiebra, no se pudre, es eterno. Esa fortaleza viene de Dios. ¿Qué tal si en estos minutos le decimos, Dios, yo quiero conocerte? Le invito a cerrar sus ojos mientras suena despacito esa canción, quiero conocerte y escuche, ¿se anima a poner en actitud de oración ahí en su casa? Tal vez puedas, no sé, pararte, cerrar los ojos, como para cambiar de actitud y avisarle a tu cuerpo y mostrarle a Dios con tu lenguaje corporal que estás buscando esto, querés seguir sentado o ahora sentado, pero lo importante es que te concentres en Dios y le digas, Señor, yo quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Anhelos siempre estar cerca de ti, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, anhelo siempre estar cerca de ti, anhelo conocerte, Espíritu Santo, revelate, Señor, a cada persona, revelate a cada corazón, yo te pido que cada uno de los que está ahí tenga una experiencia y se encuentre contigo en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, anhelo siempre estar, cerca de ti. Seguimos con la melodía para poder adorar al Rey de Gloria y ahora me voy a unir a mi esposa en adoración y en oración para bendecir este momento especial en el que el cielo se va a abrir para ti, lo vas a conocer. Antes de orar quiero decirte algo, la clave para conocerlo es que rindas tu corazón. Señor, no quiero que me expliques, vos sos Dios, yo tengo que darte explicaciones, yo rindo mi vida, Señor, elijo creer, elijo esperar, elijo gozarme en la esperanza de saber que el Dios Todopoderoso que es más sabio que yo me va a sostener, me va a levantar, me va a tomar con su mano para que mi pie en otro pie ese como dice tu palabra ríndale su vida al Señor. Si usted está en una actitud así, a ver, Dios, hablame, mostrame, entonces le estás diciendo al Espíritu Santo no me molestes, pero hay gente que le dice, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, realmente, Señor, tal vez fui un soberbio de no buscarte, de no caminar contigo, de creer que todo lo puedo entender, pero ahora entiendo que tu universo es mucho más grande que el mío y ahora yo me rindo, Señor, me rindo a tu bondad, me suelto en tus brazos de amor, te pido que me guíes, me enseñes, me muestres, sobre esa actitud Dios va a comenzar a ministrarte ahora mismo. Oramos en esta noche, Dios, y te pedimos que te rebeles a nuestras vidas, Espíritu de Dios, vos sos más real que cualquiera de nosotros, Señor, tú estás, tú vives y tú eres un Dios presente, Dios de la gloria, revelate a cada uno en sus hogares, muéstrales, Señor, que sientan, vean y perciban, Dios mío, tu presencia y tu realidad en esta noche, desde el más chiquitito hasta el más grande, desde el más pequeñito, Señor, a esos jóvenes y adolescentes, a esa gente mayor, Dios mío, yo te pido que en esta noche, Señor, venga tu toque sobre cada uno de ellos, te lo pido en el nombre de Jesús, una revelación en el Espíritu, Señor, quizás no venga en la mente y en el razonamiento, pero si va a venir al Espíritu, Rey, una conciencia, una percepción, Dios mío, de la realidad de Dios, de la, Dios vivo, de la presencia que Dios está con cada uno de nosotros, así Dios, como Job, tuvo esa experiencia tan maravillosa, Dios mío, Job creía en Dios, Job hacía sacrificios y hacía ofrendas a Dios para la protección de sus hijos, para la protección de su casa, él creía en Dios, él servía a Dios, porque él creía, pero él no lo conocía, dice la palabra de oídas, yo te escuchaba, escuchaba lo que decían de vos, es una forma de decir, yo escuchaba lo que decían de vos, pero no te conocía, pero ahora, dice Job, después de la prueba que él lo ha pasado, él dice, pero ahora, mis ojos te ven, ahora mi corazón te está mirando, ahora mi espíritu te conoció, Dios, sé que estás, sé que existes, sé que vives, que oyes, que respondes, que tienes un corazón maravilloso, el que conoce a Dios, respeta a Dios, cerra tus ojos donde estás y pedile a Dios, habla a los jóvenes, conozcan a Dios, pedile a Dios en esta noche poder conocerlo, pedile a Dios poder conocer y que desde una edad temprana, desde jovencitos, adolescentes, niños, pueden ya conocer a Dios y tener una experiencia con Dios y decir, yo sé, que sé, que Dios existe, yo sé, que sé, que Dios es real y que Dios está conmigo y que su presencia está conmigo, Dios mío, en esta noche, Dios se está manifestando a tu corazón, en esta noche, vos estás teniendo una percepción, una revelación, una conciencia nueva de la realidad de Dios, una conciencia nueva de la presencia de Dios, Dios,